Como gritan los borrachitos Un, dos, tres, más Borrachitos, borrachitos Un, dos, tres, más Que baile el borrachito Que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que baile el borrachito Que baile el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Hey, 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 baila 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 borrachito Así se baila, vuelco, vuelco Amigos de Hernán Román Milán del Mexicano Hey, hey, baila borrachito Hey, hey, baila borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que baile borrachito Hey, 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 baila borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Hey, 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 baila 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 borrachito Que baile borrachito Que baile borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que baile borrachito Que baile borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Hey, 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 baila 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 borrachito ¡Arriba las pinces viejas! ¡Así lo baila, así lo baila! ¡Toma después mamá! ¡Borracho! Gracias Marco, gracias Amigos de Germán Román, gracias por estar con nosotros Marco Flores